de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Es el hombre que a tu puerta está llamando Quiere caerse morar el corazón Por echarse cerca a Madre de su Cristo Porque un día a Jesús fue salvada Por amor, me entrego por ti y por mí Por amor, dio su vida por los hombres Por amor, me por el cielo, por la cruz Para darnos un lugar en su canción Por amor, me entrego por ti y por mí Por amor, me entrego por ti y por mí Por amor, me entrego por ti y por ti y por ti y por mí Gracias por ver el video.